Y ya, que privilegio para él, ¿no? Había abrido el marcador Celso Chules Sánchez en aquel partido fecho y que terminó perdiendo el conjunto de la Tres y por cuatro goles contra tres ante el conjunto albinero del gobernador Rivera. Saliendo el conjunto potrero, Jorge Carrera, atención se viene, hay posición adelantada, hay tiro libre indirecto que favorece a Petirosi, alcanzó Jaime Ginterlein, se mete por dentro del centro, no llegó nadie, señoras y señores, todavía no pasa el peligro, Sabino Leiva en la marca, ahora sí se fue, ahí saque de portería. Obligado del central de Carapehuá, sintió un pinchazo y el técnico ya lo manda al campo de juego a Fernando Arce Fechu, vamos a ver. Ríos con la pelota, lo busca Jaime Ginterlein, avanza Jaime Ginterlein, a ver qué hace, se mete Sabino Leiva, Ginterlein con la pelota, el pase para González, pierde la pelota, a ver, ahí falta en ataque, avanza González, el cambio de frente para la proyección de Sabino Leiva, baja de pecho, que se venga el primero. Quedó el conjunto de Petirosi, también muy ordenado el conjunto de Carapehuá a Fechu. Sí señor, atención, Jaime Ginterlein en el área, se cayó Jaime Ginterlein, se fue la pelota. Nunca nos entendió la jugada su compañero y creo que Correa de ese apuro para efectuar ese tiro libre, se aprovechó Petirosi, un penal. Penal, penal, sí señor, penal para Petirosi, penal para Petirosi, señoras y señores. Sobre los 34, 35 minutos de este primer tiempo, hay penal, mano del jugador de Carapehuá, va Jaime Ginterlein al arco, gol, 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 de Petirosi, 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 Jaime Ginterlein que no perdona sobre los 35 minutos de este primer tiempo, con clase y con categoría. Jaime Ginterlein abre el marcador en el Carlos Menmel, el nuevo marcador indica, Petirosi le gana a Carapehuá por un gol contra cero. Primero de julio del año 2016, sin embargo los árbitros venían del interior. A ver, posición adelantada, ya se viene el centro al área, Celestino Valdez se queda con la pelota. Se viene Petirosi, Jaime Ginterlein con la pelota, Ginterlein en el centro al área, por arriba del travesaño. Ya va saliendo Petirosi, chicos liseras. A ver, Sabino Leiva roba la pelota, que se venga el segundo, Sabino Leiva para Jaime, gol. Gol, 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 de Petirosi, Petirosi, Petirosi. Apareció Jaime Ginterlein para cerrar de una manera extraordinaria por derecha el centro de Sabino Leiva. Jaime Ginterlein que no perdona. A los 42 minutos de este primer tiempo, el nuevo marcador indica, Petirosi 2, Carapehuá 0. Autoriza Berjara, ya está en marcha este segundo tiempo en el Carlos Menmel, Petirosi vs. Carapehuá. Autoriza al árbitro este compromiso, corre a gol, cabezazo, por arriba del travesaño. Ángel Barrera, el pase para Cristina Ayala, recupera Martínez, el pase para Jaime Ginterlein. Mete por dentro, el pase para Luis Flores, Luis Flores, atención del pase para Juan González. González con la pelota, el remate al arco. Piojo, avanza Carapehuá, el centro al área, se viene el centro al área, el cabezazo. Piojo Ayala es fecho. Se viene el centro de Ayala, le sobra a todos, atención, recupera la pelota Anzotehuí. Se viene Anzotehuí, autoriza el árbitro, el remate al arco. No, Celestino Valdez toca. El pase fue para el jugador Correa, Correa con la pelota, el pase para Ginterlein. Rechaza por un costado, no alcanza Balinotti. Porque hay que pensar en el otro partido, no solamente en este partido. Este resultado por ahí ya está asegurado, falta todavía 7 minutos. Atención, el pase fue para Richard Ríos, Ríos con la pelota. A ver, no, pero espera el pase. Atención, el pase.